... Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 10 de febrero de 2023. Estamos con Alejandro Aval, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Este miércoles se realizó el lanzamiento acá en Montevideo de la fiesta de la patria gaucha de este año, que se celebrará entre el 6 y el 12 de marzo. La cita será, como siempre, en la Laguna de las Lavanderas, en Tacuarembó, ciudad autodenominada Capital del Tradicionalismo. Allí mismo, ahí, existe desde el año pasado la Academia Regional de la Tradición, una institución creada para conservar trabajos y artes que hoy están desapareciendo, algunos propios de lo gauchesco, pero no todos necesariamente. Esta academia fue iniciativa de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Tacuarembó con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura. Ayer acá, en Perspectiva, entrevistamos a Carlos Arezzo, Director de Cultura de Tacuarembó, que resaltaba la importancia que, entiende, tiene mantener estas tradiciones. Eso es nuestro patrimonio, que los gauchos, además, fueron los que, junto a nuestros héroes, fueron los que lograron la independencia, junto con muchos indios también. Pero los gauchos de Artiga fueron las bases fundamentales para las luchas independentistas. Y por eso, entonces, queríamos ir al valor de la tradición. Varios de ustedes querían discutir a propósito de tradiciones. ¿Empezamos contigo, Marcia, otra vez? Bueno, en realidad yo quisiera primero generalizar un poco por dónde vendría para mí esta cuestión. La tradición en general ha sido muy repudiada por el pensamiento ilustrado, por las nuevas ideas que dieran origen a las revoluciones, la Revolución Francesa, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque se consideraba que eran irracionales, que las tradiciones son irracionales. Lo cual en sí mismo no es malo. Yo estoy de acuerdo en que las tradiciones son irracionales, o al menos se ha perdido el hilo de lo que alguna vez pudo haber sido racional. Como, por ejemplo, tal vez alguna vez no comer carne de cerdo haya sido importante para la salud, para determinado pueblo. Pero hoy, de repente, ya eso devino en una tradición. Por ende, se ha olvidado su origen racional. Sigo insistiendo, eso no indica que sea malo, por sí. El amor es irracional. Si a mí, yo qué sé, no sé, alguien me preguntara en un vínculo de pareja, dame una fundamentación racional de por qué me amás. Yo no se la puedo dar. ¿Puedo darle alguna cosita de repente? Está bien. Pero no puedo, no puedo fundamentar racionalmente un sentimiento, una emoción. Y la tradición se compone de eso, de sentimientos y emociones de alguna manera venerados, de alguna manera legitimados, transmitidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, tiene peligros la tradición, ¿no? Y uno de esos peligros es justamente cuando ya deja de ser una permanencia, digamos, más o menos natural en la historia y pasa a ser una especie de fuerza de movimientos creados, de intereses más que nada, de intereses creados. Por ejemplo, cuando, no sé, determinada dimensión autoritaria de nuestra sociedad aparece y entonces para afianzarse en su discurso, apela a tal o cual tradición, ¿no? A mí me parece que ahí tenemos que analizar mucho. Yo no he visto, con todo respeto lo digo, no he visto una fundamentación seria de por qué tendríamos que defender a ultranza tantas tradiciones en nuestro país. ¿Y por qué y para qué? Porque de repente yo puedo ir a un museo de la Inquisición en Europa y horrorizarme con los instrumentos de tortura. Obviamente a nadie se le ocurriría reinstaurar la Inquisición. Entonces, ¿hasta dónde mantener oficios perdidos? ¿Para qué? Eso es lo que yo me pregunto. Está bien, de repente está bueno, pero que me digan para qué. Bueno, creo que fue suficientemente provocador el planteo de Marcia. Y ahora tendrán ustedes quien genial se para contestar. ¿Quién va primero? Juan. Adelante. Te confieso que te esperaba para el final en este tema, pero dale. No, no, me interesa mucho. La patria gaucha para mí es una construcción y nada más. Hay gente que le gusta recordar el pasado, pero en una forma edulcorada, en una forma muy adornada. Porque la patria gaucha era lo que se llamó, la novela llamó la tierra purpúrea de los degolladores. Y ninguno de los que participan ahora en esta patria gaucha está dispuesto a degollar o a ser degollado. Es decir, realmente eso es un juego. Necesitamos, está claro, es un juego, es una construcción. Pero no es una construcción caprichosa, porque la pregunta es por qué lo hacen. Y lo hacen porque esto es parte del lobby del sector primario. El sector primario se caracteriza por tener un lobby feroz en nuestro país. Y sería mejor que en vez de disfrazarse de gauchos, se vistieran de empresarios e hicieran un plan general de riego para superar la sequía. Es decir, me gustaría mucho más, eso sería mucho más, mucho más defender el sector primario y no defenderlo de esta otra manera. Porque hagamos algunos números, el sector primario de la economía es un 6% del total del PIB. Es decir, que es, en el mejor de los casos, el 6% de la población de nuestro país se siente solidario o perteneciente a la patria gaucha. El resto es el pequeño país modelo, un poco en decadencia, pero parte de una de las democracias más grandes del planeta, una de las democracias más fuertes del planeta. Bueno, si el planteo de Marcia había descolocado y había dejado abiertas cantidades de preguntas para la discusión, ahora, con la segunda intervención, la de Juan, la cosa se vuelve más entretenida todavía. Dice Juan que acá está detrás el lobby primario, el lobby del sector primario. Pero, claro, la reivindicación de los gauchos, es decir, que están recordando la estancia cimarrona y todas esas cosas, es decir, eso es la tradición. Y eso es lo que realmente no es el Uruguay. El Uruguay es todo lo demás. Pero tú decís que acá hay una jugada, una operación del sector empresarial vinculado a la actividad primaria, como la llamas tú. Pero, ¿quiénes son los que desfilan vestidos de gauchos con sus caballos estos todos adornados con hebillas y yo qué sé cuánto? No, no. Es decir, hay dos lobbies, el lobby de otoño y el lobby de primavera. El lobby de otoño es la patria gaucha y las domas. Y el lobby de primavera es la rural. Es decir, y eso es para recordarnos y convencernos de que Uruguay es un país que se vive del ganado y que, para precisamente volver a convencernos de que el 6% ese es el país. Es agudo el planteo, pero la realidad de la fiesta de la patria gaucha muestra que es muy popular, ¿no? Que está muy extendida, que no está para nada limitada a empresarios o, no sé, cómo decirlo, capataces o quienes conducen empresas del sector. Es el éxito del lobby. Ah, tú decís que el lobby tuvo éxito y logró hacer permear esta costumbre entre la población más en general. Ah, yo me iría un poquito más para atrás, ¿eh? Yo me iría a la Federación Rural, creada en 1915. Yo creo que viene por ahí la mano. Ahora quien está levantando la mano es Alejandro. Alejandro Aval. Yo estoy muy... En primer lugar, no estoy muy de acuerdo con Juanes de que el PBI de Uruguay sea el 6% nada más el que corresponde al sector primario. Pero no vamos a discutir eso porque ya sería irnos demasiado fuera del tema. Pero no importa eso. Yo quiero ir por otro lado. La importancia de las raíces en el plano personal es muy grande. Nosotros no somos lo que queremos ser. Somos en muy buena parte desde el punto de vista genético y desde el punto de vista cultural el resultado de las generaciones anteriores, en lo personal, ¿verdad? Es decir, somos el resultado de las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. No solo genéticamente, que eso es indiscutible, sino también desde el punto de vista cultural. Es mayor o en menor medida. Y lo mismo ocurre con el colectivo. El colectivo es... El colectivo, me estoy refiriendo al colectivo uruguayo en el caso concreto, es el resultado de la confluencia de muchísimas fuentes. Es cierto, está el factor de inmigración que fue enormemente importante y que ha dejado rastros enormes en el colectivo uruguayo. Pero también es cierto que existen raíces colectivas que se originan en lo que se quiere, de alguna forma, representar con esto de la patria gaucha, con el desfile de la patria gaucha. Así como también tenemos otro tipo de expresiones que buscan raíces. Por ejemplo, el desfile de llamadas. El desfile de llamadas no es algo muy distinto de eso. No, simplemente es que es algo que se hace en Montevideo, en una época diferente, no tan diferente en este caso, pero tiene el mismo origen. Es bueno eso. Y sí, yo nunca fui al desfile de la patria gaucha. He ido mucho a Tacuarembó, he ido mucho a campaña, pasé varios veranos trabajando en campaña, en un campo que arrendaba a la familia de un amigo, muy amigo mío, Otegui, José Miguel Otegui, en Artigas, y se vivía realmente de una forma bastante primitiva y compartiendo la vida con gente que tenía un tipo de vida muy parecido a esto que se trata de hacer o rehacer hoy día con la patria gaucha. Otra observación más, que no deja de ser insignificativa. En la patria gaucha, que se celebra en Tacuarembó, se hacen presentes todos los partidos políticos. Si uno presta atención a esos desfiles y a esas concurrencias que se observan en ocasión de las fiestas de la patria gaucha, desde el punto de vista de la presencia de los partidos políticos, van a ver que hay de todos los signos políticos. Todos van ahí. Ustedes dirán, bueno, van para obtener rédito indirecto. Puede ser, pero eso significa que por lo menos lo aceptan como algo bueno. Yo creo que recordar, de alguna manera potente y actualizar algo de la patria gaucha, algo porque es cierto que está lo que decía Juan, no se recuerda las masivas atrocidades que ocurrían en el siglo XIX en particular en el campo oriental, la verdad. Pero bueno, pero de todas maneras yo me parece muy bueno, creo que sí, que tiene que estar circuncrito a eso. Así como me parece muy bueno, ya que lo puse como ejemplo, el desfile de las llamadas. Pues nada más que como un ejemplo. Tengo cantidad de mensajes de los oyentes, en particular de oyentes del interior, o que viven en Montevideo, pero vienen del interior. Oyentes que nos escuchan en Tacuarembó, ya les voy a contar por dónde viene la reacción. Pero antes, Gonzalo, ¿tú qué decís? Yo estoy horrorizado. Me imagino lo que estará diciendo la gente. La patria gaucha es una celebración de una tradición que tiene el Uruguay, una tradición gaucha que tiene el Uruguay. Lo gaucho es lo que identifica al Uruguay y nos diferencia de otros países, junto con Río Grande del Sur, alguna parte argentina que también tiene una cultura gauchesca, que no es solo degolladores de hombres. Esta gente vive con el cuchillo en la espalda todo el día, las 24 horas del día, no degolla. Hasta el día de hoy degollan ovejas para comer, usan el cuchillo de su herramienta. Y en los tiempos de la guerra degollaban también seres humanos. A mí me gustaría agregar que, igual a mí me gustaría, ¿no? Que se dieran unos fundamentos un poco más extendidos, más amplios, más humanos. Pero lo que se está haciendo es celebrar una forma de vida que existió en el Uruguay. Bueno, pero celebrar esa forma de vida... Dejemos que siga Gonzalo porque quedó para el final y no está pudiendo hablar. No lo cortes, por favor. Es una celebración. Es decir, ¿alguien puede negar que en este país lo más característico que hay es lo gauchesco? Es absolutamente innegable. Porque Montevideo podría ser cualquier ciudad en el mundo. Pero lo que sí caracteriza al Uruguay... Lo diferencia de otros países del mundo es esa cultura que se creó acá con el campo, con el ganado. Esa cultura que fue muy bien descrita en la tierra purpúria. Ahora, esto es una celebración y es muy linda. Es muy lindo recordar eso. Lo primero que aparece, como pregunten varios de los oyentes que saltaron alarmados, es ¿quiénes de la mesa, quiénes que integran la mesa, de lo que están hablando, han ido, han estado allí, han vivido la fiesta de la Patria Gaucha? Yo no solo he ido, sino que dos veces tenía caballo ensillado para participar. Y tengo un hijo mío que se hizo toda la Patria Gaucha, pasó, agarró su caballo en Río Negro y se fue hasta Tacuarembó y participó en la Patria Gaucha. Y yo una vez tenía hasta... Estaba para participar ese mismo día. No, sucedió un problema familiar y tuvimos que... Yo estaba con una persona que tuvo un problema de la familia y tuvimos que volver a Montevideo. Pero para mí es una cosa muy linda del Uruguay. Es folclore. Es como que vos te objetes al palio de Siena. Se está recordando una tradición que tiene siglos. Y eso es una cosa que une a la gente, que la identifica, que le hace tomar contacto con sus raíces. No tiene nada de malo. Al contrario. Yo creo que son cosas que identifican. Y está bien que sea en Tacuarembó. Podría ser en muchas otras partes del Uruguay, pero bueno, Tacuarembó tomó la delantera en esto. Pero así como decía bien Alejandro, acá en Montevideo se hacen las llamadas. Porque eso también reclama o llama a una tradición que tiene una historia muy, a veces también muy dura, muy terrible, pero que de alguna manera dio lugar a estos magníficos tamboriles que recorren y que hacen hervir la sangre. Digo, yo creo que estas cosas son parte de la cultura de un pueblo. Y hay que verle la parte positiva, si bien algunos de ellos pueden haberse originado en algo que sea trágico. Voy con algunos mensajes más. Dice Augusto, que discrepa con Juan en particular, como dice la canción de la patria gaucha, comillas, Aquí no hay ricos, ni pobres, ni patrones, ni peones. Solo distingue el camino a camperos de los chambones. Después está este mensaje. Soy una montevideana que vive en Tacuarembó hace 10 años. Por formación me gusta observar los comportamientos sociales. Quienes participan de forma activa en sus aparcerías lo viven como identidad. Recuerden la ubicación geográfica de Tacuarembó, un departamento sin frontera, en el centro del país, autodefinido como pueblo. No juzguen desde la distancia y el desconocimiento. Claro que se ve de todo, pero la identidad rural aquí es muy fuerte y lo puede observar cualquier persona que haga los 400 kilómetros que nos separan de Montevideo por una cruel ruta 5, dice. Perdón, una cosa nada más. Yo soy la primera en defender la identidad rural. La primera. Lo que no estoy de acuerdo es que no haya ni ricos ni pobres. Creo que hay una parte de esa tradición que todavía de alguna manera aún inconscientemente ahonda en la desigualdad del sector rural. Una desigualdad atávica. Entonces yo me pregunto, ¿quién quiere ser hoy esquiladora tijera? Nadie. ¿Está bien mantener y mostrar cómo se esquilaba tijera? Por supuesto que está bien. Así como está bien mostrar cómo vivían los siervos en la edad media, en la época feudal. Pero hay que especificarlo. Lo único que yo pido es eso. Que se le dé un fundamento serio de parte de las políticas culturales del Estado a por qué preservar y mostrar las tradiciones. Porque si las tradiciones van a ser para fomentar la desigualdad, ahí digo que no. Bueno, es una discusión. Una discusión positiva. Pero no es solo esquilar tijeras. Fomenten la desigualdad. En la patria causa hay cómo se vivía, hay casas, cómo se cocinaba. Pero yo no escuché en los fundamentos que dieron últimamente ninguna cosa edificante en ese sentido. O sea, la nostalgia por la esquila de tijera la tendrá alguien nunca esquiló tijera. Y me parece muy bien mostrarla. Y me parece muy bien rescatar los oficios antiguos y sembrar memoria. Pero hay que fundamentar por qué. Nada más. Bueno, pero tú mencionaste un ejemplo. Hay otros. Por ejemplo, la gastronomía, la comida. Por supuesto, Emiliano. De esa tradición también está dentro de la fiesta de la patria causa y también está dentro de esta academia regional que ahora se pone en marcha. Sí, sí, sí. Pero marcha. ¿No te parece fantástico mostrar? Y la vivienda, Emiliano. Si no se ponen auriculares no escuchan a los pobres tertulianos que están lejos. Adelante. Perdón, perdón. Tertulianos que están lejos. Tertulianos enfermos. No, nosotros escuchábamos. ¿Qué decías, Alejandro? Que no, que yo... A mí me parece fantástico. Realmente es una cosa que viene ya a esta altura desde hace algo así como 35 años. Esto de la gesta de la patria gaucha. Creo que es una oportunidad de reencuentro de mucha gente con lo que fue de alguna manera porque es cierto lo que dice Juan es un poco parcial lo que se muestra. de alguna manera lo que fue la historia previa al día actual de nuestra comunidad que la hace singular junto como decía Gonzalo con Río Grande con Entre Ríos con algún pedazo de la pampa de la Argentina. Pero es algo singular es la historia nuestra y nosotros como comunidad claro para los montevillanos menos pero para el resto del país para lo que se llama el interior o la tierra de cielo afuera para el resto del país esto todavía forma parte de su identidad y de una manera importante y es bueno mostrarlo y es bueno recordarlo no veo que esto sea una demostración de algo que proclama la desigualdad entre la gente yo no lo veo de esa manera lo veo realmente como una búsqueda o una demostración de algo que es una raíz común del colectivo uruguayo y eso está bueno Otro oyente dice soy de Tacuarembó de tambores en particular quienes organizan la fiesta durante todo el año recaudando dinero por ejemplo son los trabajadores del medio rural o vinculados a ellos que son muchos y que realmente disfrutan del encuentro y de las tradiciones y participan si bien es cierto que humildes y empresarios se unen en el festejo más allá de sus diferencias económicas la fiesta es de la gente acá es de la gente a diferencia de lo que sucedió en la capital acá se viven y recuerdan las tradiciones gauchas enfatiza este oyente que se llama Patricia ah, era Patricia Juan, volvemos contigo bueno, sí acaban de citar dos casos la fiesta de la patria gaucha tiene 35 años según se dijo y las llamadas no tienen más de 50 es decir son tradiciones son construcciones no es una no es algo que tenga vinculación con el pasado es una cosa que se resucitó con una finalidad y por eso yo decía esto es una es la gran una parte del lobby del lobby del sector primario que y que por ejemplo le viene muy bien en este momento porque están reclamando más acciones del gobierno por el tema de la sequía en lugar de hacer un plan como digo un plan de riego que es lo que deberían hacer para cubrirse eso de la sequía en vez de la patria gaucha Juan no yo no estoy de acuerdo que sea en vez si por supuesto que estaría muy bien lo que tú propones pero no es en vez de la patria gaucha creo que es algo diferente y lo de buscar y lo de buscar las raíces te repito es lo mismo que uno hace en el plano personal cuando uno trata de averiguar de alguna manera razonable que fue que nos dejaron como eran nuestros abuelos nuestros bisabuelos y quizás aún desde más antes y esto es así yo les contaba recién que estuve varios veranos en campaña en el norte trabajando trabajando a la par que realmente a la par porque vivía con ellos en los dormitorios de ellos comía con ellos de mañana a las 5 de la mañana el capón que estaba que estaba ahí y salía y es una vida muy distinta de la que tenemos montevideanos los que vivimos habitualmente en montevideo y es muy bueno que el país tenga el recuerdo de eso y que el país lo refresque y que sepamos que hay cosas que nos pueden unir de una manera importante es un recuerdo colectivo sí un recuerdo colectivo pero es bueno volvemos ahora con Marcia que fue quien disparó la primera piedra no 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 yo simplemente para cerrar el recuerdo y la memoria lo dije al comienzo son importantísimos y son consustanciales al ser humano y no pasan por la racionalidad y no tienen por qué pasan por la emoción ahora de nuevo si vamos a hacer una fiesta de la patria gaucha si le vamos a dar a esto una trascendencia estatal empresarial nacional no deberíamos molestarnos en ahondar un poquito más en los fundamentos de por qué mantener las tradiciones y hacer hincapié en ellas es eso lo que yo digo yo no veo que hayan dado ninguno dicen ah porque hay que hay que no me acuerdo cómo fue que se dijo pero bueno como hay que mostrar las tradiciones y que no se olviden sí fenómeno pero por qué hay una aclaración que también conviene incorporar y que hacen varios oyentes hemos entrado acá la discusión a partir de que se viene la fiesta de la patria gaucha pero por ejemplo los desfiles de aparcerías las jineteadas los raíces existen desde hace décadas y décadas en muchos departamentos y localidades no no se trata solo de la patria gaucha o de la criolla del parque Roosevelt o de la criolla del Prado entonces está hablando de que esto permea que está instalado en la sociedad uruguaya que no es algo inventado entre comillas hace 35 años 35, 36 años por supuesto que no a ver yo he vivido como ustedes saben 30 años de mi vida más fuera del Uruguay y por lo tanto tengo un montón de gente amiga muy amiga que a veces me visita lo que a todos más les fascina del Uruguay es ir al campo esa vida de campo la estaba describiendo brevemente Alejandro esa levantada de mañana ese fogón claro pero porque vienen de afuera no, no porque es maravilloso Marcia porque después subes a un caballo salir a la naturaleza con los animales no es tan maravilloso vivir en un rancho con vinchuca y no es que yo esté en contra no es que yo esté en contra de nada por supuesto que no no por supuesto que no es maravilloso vivir en un rancho con vinchuca pero que ese estilo de vida que es absolutamente nuestro es un estilo de vida que quien lo ve de afuera dice pucha por supuesto hay campos en los cuales la gente vive muy mal hay Montevideo hay gente que vive muy mal honrar la memoria de las tradiciones pasa por ahí también si por eso es la parte buena la parte buena es el contacto con la naturaleza si no lo transformas en un espectáculo de feria los ranchos con vinchuca con medir prácticamente desaparecieron no es que es una afortunada esto no es que se inventan cosas que no son pero a ver a ver Gonzalo ponete los auriculares caramba porque quien me está interrumpiendo no interrumpiendo no estaban hablando al mismo tiempo Alejandro y tú yo estaba de acuerdo con Alejandro no sé por qué me interrumpe no no fue para interrumpir dije que los ranchos con vinchuca prácticamente desaparecieron en campaña con medir una extraordinaria obra que reconoce en realidad como fundadora Alberto Garinal pero que ha sido continuamente apoyada por todos los gobiernos y llevada adelante a lo largo de décadas y que ha permitido prácticamente erradicar el rancherío rural que hay gente que vive mal en el interior sí claro que hay gente que vive mal en el interior pero mucho peor son los asentamientos que no tienen nada que ver con el medio rural salvo que normalmente corresponden a gente que ha tenido que emigrar a las ciudades particularmente a Montevideo en razón de la falta de mano de trabajo perdón de demanda de trabajo que hay en ese medio rural y bueno pero Alejandro a eso me refiero a que profundicemos un poco más simplemente no veo dónde está el mal de pedir eso bueno el tema queda para otros enfoques estamos acercándonos a la fiesta de la patria gaucha le daremos el espacio correspondiente tendremos discusiones que se sumarán a la de hoy me imagino no saben lo que es el correo el whatsapp la cantidad de mensajes levantó polvareda flor de revulsivo fue este debate bueno también con la barbaridad es que dicen exactamente bueno se nos terminó el tiempo por casualidad alguien tiene algún telegrama no entonces vamos a no desacomodar más los horarios vamos cerrando esta tertulia de hoy Alejandro Gaval Marcia Collazo Juan Grompone Gonzalo Pérez del Castillo gracias por acompañarnos hasta la próxima semana con la próxima semana